Necesito decirles de todo corazón, aunque hace un rato lo dije así como muy por encimita, necesito y deseo y siento decirlo como debe de ser. De verdad que de todo corazón estoy siempre muy agradecido con todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su espacio, por atender siempre la invitación para hablar de un proyecto, hablar de otro. Hoy no es la excepción, de verdad que les agradezco de todo corazón el que estén aquí. Muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme, por ser nuestros cómplices, mis cómplices, por ayudarme a que el público pueda recibir de la mejor manera toda la información que tratamos de aportar relacionado con nuestros proyectos.